El coliso de Arequipa se convirtió en el escenario del comienzo de la etapa clasificatoria de la Sub-23 de la Liga Deportiva Masculina de Baloncesto de Arequipa. En esta jornada inaugural finalmente presenciamos el tan esperado debut del equipo Sub-23 del club Dark Panthers, compuesto por varios jugadores que fueron subcampeones en la categoría superior. Las Panteras dieron un espectáculo memorable en su debut, logrando una victoria aplastante por 80-22 sobre el equipo de San Juan. Una victoria que siempre viene bien. Tenemos muchas expectativas, pero bueno, el tiempo lo dirá. Bien, es un partido de inicio. Este año entrenando hemos tenido menos roce en partidos como equipo. Hemos tenido de hecho un partido de práctica, pero bueno, vamos arrancando igual con esto, ya para ver cómo se nos va enrumbando el año, sobre todo en este momento la Sub-23. Siento que nos ha ido bien. Siento que hemos jugado bien, pero siempre se puede mejorar, siempre hay margen. Y bueno, estoy contento con el equipo porque es mi primera vez jugar acá, 100-0. Campeonar, pues. Todo, por todo. Y acoplarme bien al equipo y salir adelante. La Liga Masculina continuará brindando emocionantes encuentros, por lo que se extiende una invitación a todos los amantes del baloncesto para que sigan de cerca cada jornada de esta apasionante competición. Bueno, igual seguimos invitando al público. Es bonito ver que cada vez crece más el público que viene acá a ver el básquet y que sigan viniendo, que sigan disfrutando de este bonito deporte que cada vez es más popular, cada vez más gente quiere jugarlo, se da cuenta que es realmente un arte.